Decenas y unidades hasta 100. En esta tabla hay decenas y unidades. Observa que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 decenas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 unidades. Observa que tenemos el número 99. 99 es 9 grupos de 10 y 9 unidades. Ahora tenemos una tabla con 10 decenas y 0 unidades. Observa que se forma el número 100. 100 es 10 grupos de 10. Y 100 es una centena. Decenas y unidades hasta 100.